¡Ey! Bienvenido chicos, aquí es Team Play Report, dando un nuevo video para el canal de My Crack Fans. Y ya estamos próximos para que sea Navidad, y pocos días para el episodio 7, que es el capítulo navideño, de las perrerías de Mike temporada 1. Que ya sabemos que ese episodio se estrena este 19 de diciembre de este año. Ahora les voy a compartir la sinopsis del episodio Navidad. Los compas van a celebrar la Navidad, en casa de Trolli. Mientras Trolli y Mike están decorando la casa, Mike decide explicarle a Willy en qué consiste las Navidades, a través de una canción. Así que este episodio va a tener parodia musical, y para terminar el video les voy a poner imágenes que son spoilers, del episodio navideño, que Mike me pasó por Discord, para que las vean ustedes. Y hasta aquí el video, deja tu like, suscríbete y activa la campanita. Y recuerda, que tienes los canales de los administradores en la descripción del video, para que nos puedas seguir. Yo soy Steven Play, y hasta la próxima. ¡Suscríbete y activa la campanita.